La Presidenta sí tomó conocimiento y ella ordenó y sugirió que todas las escuelas del NOA tengan una clase ilustrativa y de apoyo para recordar el malón de la paz y que no haya una amnesia total en lo que significa los antepasados nuestros. Porque si nosotros nos ponemos a ver el monumento a la independencia, a los héroes de la independencia en Humahuaca, no está el gaucho arriba con el tamaño de los dioses. Tampoco están los incas con el tamaño de los dioses. El que está con el tamaño del dios Marte es un originario. Y acá nosotros queremos hacer una aclaración. A nosotros nos dicen aborígenes y la letra A nos quita lo que significa origen. Todo lo que empieza con A nos quita lo que significa. Entonces no somos aborígenes, somos originarios. Y tampoco somos indios y tampoco es malonero. Porque el que va en un malón va a robar para subsistir. Y nosotros no fuimos a robar nada si no fuimos a hacer valer nuestros derechos. Y que hasta el día de hoy vamos a seguir resistiendo. El tema está en que el originario lleva en su mano izquierda el decreto de la independencia que se gritó en Tucumán, en Aymara y en Quechua. ¿Por qué? Porque cuando fueron las grandes batallas épicas de la independencia por nuestro país, el 70% de los ejércitos del general Manuel Belgrano ha sido compuesto por originarios. Desde el Frente Unido Organizado, conmemorando un homenaje al Malón de la Paz, este histórico hecho por los pueblos originarios, sobre todo por los abuelos que han marcado este camino de lucha para nosotros. Y bueno, es una tarea pendiente de que la devolución de las tierras y la lucha que se vino haciendo ha quedado historia viva de esa caravana de la Paz o de ese Malón de la Paz, que son estos cinco abuelos que han quedado sin este beneficio que es una pensión. Y que se les otorga una pensión vitalicia a estos abuelos que tienen 85 años, es decir, que están esperando hace mucho tiempo este beneficio y no lo tuvieron. ¡Gracias!